Bienvenidos a un nuevo vídeo de Motofusión. Os mostramos el nuevo soporte para móvil de la marca Interphone modelo Aluminium Club. El soporte está hecho completamente de aluminio. Su sistema de fijación de móvil hace que sea completamente compatible con prácticamente todos los modelos que hay en el mercado. Vemos que también lleva goma espuma para no rayar nuestro móvil. El soporte también está fabricado en aluminio. Es bastante estrecho para que no tengamos problema a la hora de buscarle sitio en el manillar. Nos trae diferentes tamaños de grosores para hacerlo compatible con nuestro manillar. Corpora el aren que será la única herramienta necesaria para poderlo instalar en nuestra moto. El soporte al ser de bola nos permitirá poder mover nuestro móvil a la posición que más nos convenga. El sistema de fijación hace que podamos estar seguros de que nuestro móvil va a estar bien fijo. Además, nos trae una goma para asegurarnos de que nuestro móvil quede completamente anclado. Producto de confianza de la marca Interphone ya disponible en tiendas y compras online. Música 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 Gracias.